Entonces, vamos a tratar de esos, de la gente del Central Romana, vamos a venderle la caña a los enemigos de Estados Unidos. Vamos a venderla con lo que ellos no hacen negocio. Entonces, vamos a vender esa caña de azúcar a ese grupo de países que Estados Unidos lo tiene vetado o no quiere hacer negocios con ellos. Vamos a venderla a Venezuela, que ya Estados Unidos abrió mucho. Vamos a venderla a Cuba, vamos a venderle a China, a Rusia, podemos venderle a gran parte de Europa, Alemania y así nos quitamos eso de encima. Como ellos no la quieren nosotros, nosotros se la vendemos con los que ustedes no hacen negocio. A veces es bueno y con el proceso de las deportaciones, cuando ustedes deciden deportar, nadie se mete con eso y nadie le dice nada porque ustedes sí son los papás en las deportaciones. Por eso ayer no le fue muy bien en el almuerzo de la Cámara Americana, que estaba el señor Thomas. Mira lo que la vieron, cuando tú te pones a analizar. Es un mensaje también. Sí, sí, es un mensaje. ¿Cuáles países de América del Sur y parte de América Latina ha ido a gobernar la izquierda y le ha torcido el brazo a Estados Unidos? Solamente quedamos nosotros, José Alfredo. De esta región. Sí. Nadie ha analizado eso. Y mire ya cómo vamos. Entonces, ya ellos no han entendido que ya el mundo cambió, de que nadie va a estar al merced de ellos y que nadie es autosostenible solo. Ya nadie hace nada solo, depende de algo. Claro. Hasta de la mano de obra importada, depende. Ya nadie es autosostenido porque ellos no son solos. Y hay muchos países que quisieran que nosotros fuéramos aliados de ellos, déjenme decirles. Por el suelo, el suelo de nosotros, nuestro suelo. Unos chinos, unos rusos, unos, quién sabe, otra potencia por ahí. Mira, nosotros tenemos agua, tenemos ríos, tenemos suelo, suelo uno, dos, tres, cuatro, hasta el ocho, tenemos suelo rico. En todo tipo de vitaminas tenemos nosotros el suelo. Somos un país agrícola, que es lo que el mundo necesita, el mundo necesita hambre. Y casi, casi. No queremos distanciarnos. No, 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 porque no podemos seguir en un tirijala y problema y guerra, pero merecemos respeto. Porque allá nadie puede trazar su política. Y ahí está el mensaje. Nadie puede trazar sus políticas allá, entonces aquí tampoco puede nadie venir a trazar nuestras políticas. Hay otras cosas que hay que comentar, por lo menos así, como decimos, por arribita, porque tenemos un invitado hoy. Ah, sí, hoy vamos a hablar de cáncer. Exacto. Entonces, otra cosa, y siguiendo con este tema también, la mesa de coordinación de la Revolución Duartiana hizo una protesta en la sede de la Organización de Naciones Unidas, aquí en Santo Domingo, exigiendo que se respete la soberanía del pueblo dominicano y reprobando la actitud de Walker Turk, el señor que ha desatado todo, es decirle, quien solicitó a las autoridades dominicanas de tener el retorno de nacionales haitianos indocumentados en el territorio nacional. Esa es una frescura, ese señor. ¿Cómo es posible? Oigan, ¿cómo es posible que usted me diga a mí, por ejemplo, que yo tengo que tener en mi casa a alguien obligado de mi casa? ¿Y por qué no lo tiene? Es lo que le digo, porque eso lo lleve para su país. Pero eso debería ser así. Yo le di la solución a ellos, si ellos quieren por lo menos bajar eso. Cada país, por ejemplo, de esos países ricos, parte de Europa, Europa puede tener, Europa tiene tres o cuatro países que se puede llevar 300 mil haitianos, o 400 mil. Estados Unidos después lleva un millón de haitianos, Francia después lleva un millón y Canadá después lleva un millón. Y ahí dejar lo que se necesite y ya está la solución. Y nosotros no quedamos aquí con lo que están legales. No, pero con un paquete. Con lo que están legales. Que nosotros, vuelvo y les repito, no necesitamos tener campamento. Porque ellos viven normal. Usted lo encuentra por la calle, caminando, tienen todos los servicios. Aquí hay colegios ya que no hay dominicanos, prácticamente. No, no. Que todos son haitianos. En el colegio, en el colegio de mi hijo, en el aula, hay tres. Que ellos tienen el derecho, porque la educación es un derecho universal. Sí. Pero lo que no estamos atacando eso, que no es la educación ni nada. No. Lo que sí hablamos es que... Ellos lo que son rebeldes, porque, por ejemplo, yo escuché algo por ahí, pude ver en las redes sociales, que ellos no quieren cantar el hino dominicano. Pues váyase para su país a cantar. Porque usted está estudiando. Entonces, usted se beneficia del agua, de la luz, del suelo, de la escuela. ¿Y eso es verdad? ¿Cómo va a ser? Yo lo vi algo ahí en las redes sociales. Los bichos pusieron mal. Si ellos tienen que cantarlo, es un deber, claro, es un deber... Yo vi un tuit que puso el señor Vinicito Castillo, donde yo no sé dónde sacó esa información. Solo me vas a dar la de él, que decía... Bueno, pues si no es así, que se vayan a estudiar para Haití. No, que canten allá y que quieran. Claro, su idioma. Haten poesía, si ellos desean.